A vos te salvó tu familia Siempre Los afectos Yo me acuerdo Una vez contaste Cuando estabas totalmente perdido Perdido, perdido Que Que la mirada de tu hija te hizo volver Te hizo darte cuenta de lo que estabas haciendo El no poder verla a los ojos Yo Yo soy un adicto Te habías ido al campo, ¿no? Yo soy un adicto Para la cocaína Llevo hoy El 5 de octubre Hizo 26 años que no consumo Pero es una lucha de todos los días Y lo que yo Me hizo cambiar fue No poder ver a mi hija, a mi hijo A mis hijos A la cara